Su muerte es todo un misterio. Un confuso incidente acabó con la vida del suboficial de Tercera, Yuri Augusto Vidal Jara, de 20 años, quien perdió la vida luego de que su compañero le propiciara un tiro de su arma en el rostro. El hecho ocurrió dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en Trujillo. Testigos afirman que Vidal Jara se encontraba junto a su compañero, presuntamente limpiando su arma. Fue ahí que una mala maniobra por parte del suboficial de Tercera, Pérez Romaní, desencadenó que un proyectil se disparara. La víctima era natural de Guaraz, tenía siete meses como policía y fue destacado en la ciudad de Trujillo para afrontar la lucha contra la delincuencia. Los restos del suboficial de Tercera serán trasladados a su tierra natal, en tanto que su colega permanece detenido en una dependencia policial.